¿Qué es la libertad? José Luis Campos Rodicio, soy gallego de Orense, llevo 45 años en Colombia. Se habla del cooperante como una dicotomía, como si fuese una profesión, o ser cooperante es una forma de asumir la vida comprometido con una causa. Pues la verdad es que nunca había pensado en mí mismo como un cooperante. Yo he estado trabajando, mi aventura un poco internacional empezó en Nueva York, donde estuve trabajando para las Naciones Unidas, en concreto para el Departamento de Mantenimiento de la Paz, que como saben tiene misiones un poco en todo el mundo, en zonas donde ha habido un conflicto. Actualmente estoy trabajando para UNICEF en el país y eso quiere decir que tenemos que movilizarnos mucho sobre el terreno, que es lo más gratificante, encontrarse con la gente, hablar con ellos, ver cuáles son sus inquietudes, y darse cuenta que al fin y al cabo sus inquietudes tampoco difieren mucho de las nuestras. Los primeros pasos los di con el ánimo de poder aportar los conocimientos que había adquirido en la profesión de Ingeniería en el territorio, donde más seguramente se necesita. Pues el ser cooperante aporta mucha, al final, mucha satisfacción, llena mucho la parte emotiva de poder acceder para muchas personas a servicios básicos que de otra forma o con otros medios no se podrían tener o adquirir. Soy Marta Mansilla, soy la coordinadora de FRS, de la Fundación de Religiosos para la Salud, aquí en Paraguay. Una de las cosas más importantes son las relaciones humanas, es decir, tengo que llevar a cabo varias reuniones con mucha variedad de personas de diferentes ámbitos, pero eso te da el contacto humano, donde dialogas, donde charlas, donde negocias y sobre todo aprendes muchísimo. Luego está la parte más técnica, que es la que te lleva horas y horas frente a la compu, y los viajes a terreno, los viajes a campo, que es ahí donde se llevan a cabo las actividades y donde están las personas que verdaderamente se benefician. Soy Pepa Benítez, responsable de programas para África del Oeste y de Ayuda en Acción. Creo que es esencial trabajar en equipo, trabajar de manera coordinada, planificar de manera coordinada, tener en cuenta que no somos los únicos que estamos en el terreno, no solo con otros actores de la cooperación, sino con los propios pueblos con los que trabajamos, entendiendo su cultura, su idiosincrasia, sus contextos, empatizando y no solo ayudando. O sea, ser cooperante significa acompañar en el proceso y dejarse acompañar, enseñar y dejarse enseñar. Creo que eso es lo más importante, irte a casa con la satisfacción de que tanto las personas con las que colaboras, tanto ellos como tú, hemos recibido lecciones importantes de vida, de trabajo y de profesionalidad. Gracias por ver el video.